Música 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 Que conmigo se equivoco Que ya no Sientes nada No sé Quien de los dos faltó A su palabra Que mentir Me falta al altar Vengo más Que chulada Se te nota Que hay alguien más En tu mirada En donde firmo Te daré tu libertad Como te explico Que ya no quiero escuchar Que conmigo no eres feliz Que de plano te quiero decir Tal parece que nuestro amor Llegó a su fin Que no tiene que sufrir Que de plano te quiero decir Tienes una mejor opción Me alegro por ti Música Hoy ya Y sigue siendo La potencia En donde firmo En donde firmo Te daré tu libertad Como te explico Que ya no quiero escuchar Que conmigo no eres feliz Que de plano te quiero decir Tal parece que nuestro amor Llegó a su fin Que no tiene que sufrir Que de plano te quiero decir Tienes una mejor opción Me alegro por ti Se terminó Se veía venir Música 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 Gracias por ver el video.